Tres, dos, uno... ¡Arriba, Cádiz! ¡Los caros de punto en la feimo! Ha sido muy positiva, y cada día se suman más, y más, y más, y más, y más. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que la gente se ha ido enrolando, se ha aprendido la biografía, ha puesto entusiasmo, ha estado a la obra... Vaya, que ha sido como el pueblo profesional. La historia que estoy viendo yo creo que es única. La gente de aquí me encanta, la verdad es que tienen mucha gracia, como dicen, y aparte son muy currantes, porque antes de empezar los ensayos yo he visto que la gente se ha descargado la coreografía de la página de Habana 7 Cultura, y se han aprendido los pasos. Esto es el tiempo que estoy viviendo de Yahu. Me parece que estoy en Cuba, me confundo en una calle, no sé qué. Y cuando hablo con la gente más de Yahu todavía porque pienso que estoy en mi país... Tenga, shake it down, así Tenga, shake it down Tenga, shake it down, ¿por qué? Esperamos, sí, votamos, votamos Venga, que no les quedan Votando, tres, dos, uno ¡Odi, jung, jung, jung! Tres, dos, uno